bien pues ya tenemos ahorita nuestros datos al menos como los datos base de los cuales vamos a partir vamos a tratar de hacer algunos análisis exploratorios iniciales y pues para eso la verdad es que tenemos muchas herramientas que podemos utilizar y todo se encuentra literalmente en un mismo lugar si yo me voy aquí en el software específicamente en la parte de análisis si le doy clic en la parte superior tenemos ahí los principales tipos de análisis que tienen ya precargado el software conforme yo voy agregando módulos estos se van agregando aquí entonces yo puedo agregar otro tipo de análisis más sofisticados o de otro tipo poco a poco según nos vaya necesitando pero ahorita con lo que vamos a hacer con esto es suficiente y si se dan cuenta pues básicamente el apartado se divide en dos grupos de vamos a llamarle tres grupitos de análisis uno primero que es toda la parte de estadística descriptiva que vamos a encontrar en este apartado que se llama exploración una segunda que se refiere a toda la parte de estadística inferencial también ahí tenemos un poco de regresión que puede entrar en descriptiva pero sobre todo esta parte tiene todo toda la parte de estadística inferencial en frecuencias van a encontrar tablas de contingencia donde también podemos hacer g cuadrada y otro tipo de cosas y finalmente tenemos aquí un apartado que se llama factorial que como ustedes lo pensarán o se imaginarán ahí es toda la parte un poco como de psicometría más clásica donde se encuentra por ejemplo toda la parte de confiabilidad y de análisis factorial exploratorio y análisis de componentes principales eso lo vamos a encontrar de este lado dicho eso a la derecha esta parte que se llama módulos y ahí ustedes pueden agregar otro tipo de software por ejemplo si yo le doy clic ahí yo puedo agregar otro tipo de librerías y pues eso puede ser útil cuando ustedes requieren otro tipo de paquetes pero bueno vamos a ver ahorita en particular toda la parte de análisis descriptivo entonces únicamente vamos a usar en el menú la parte que dice exploración y en exploración vamos a meternos por lo que tenemos ahorita en análisis descriptivos los de abajo si se dan cuenta son gráficos solamente vamos a darle a descriptivos y cuando le damos a descriptivos que es lo que pasa si se dan cuenta tenemos como ya les había mencionado del lado derecho conforme yo vaya a solicitando cosas todos los resultados van a aparecer de este lado vale y todo lo que yo voy a solicitar se encuentra en el menú aquí de la izquierda entonces es bien importante considerar y la verdad es que es muy padre este software porque conforme yo voy solicitando algo solito van a ver que en este apartado se va actualizando toda la información aquí por default si se dan a la dispersión estándar el mínimo y máximo pues en el momento en que yo solicite en particular alguna variable por ejemplo vamos a seleccionar matemáticas y la vamos a pasar a variable automáticamente el software aquí procesa y te da estos datos que ya estaban precargados o preconfigurados estos estadísticos que pues está calculando si yo agrego español pues como ustedes se imaginarán se pone después a la derecha se recalcula y aquí están los datos ahora la cuestión aquí es que pues yo necesariamente no necesito estos datos o estos parámetros y estadísticos que me está calculando entonces lo que puedo hacer es en esta parte de abajo si se dan cuenta acá del lado izquierdo dice estadística y dice gráficos entonces estadística y gráficos son bien útiles porque ahí justo es donde vamos a especificar qué cosas en particular nosotros necesitamos entonces me voy a pasar a la parte donde dice estadística y en la parte donde dice estadística me voy a bajar y si se dan cuenta están seleccionados aquellos elementos que se muestran del lado derecho así yo por ejemplo aquí tengo n no sería este de acá tengo missing que sería este de acá tengo media mediana desviación estándar mínimo y máximo de tal suerte que como ustedes imaginarán si yo aquí en el menú de la izquierda por ejemplo digo pues no tengo missing no y sé que es una variable que es una base que está completa pues vamos a quitarle missing no no lo necesito se actualiza automáticamente no yo aquí tengo media mediana si me sirve moda pues la verdad no pero por ejemplo me interesaría conocer los percentiles vamos a pedir por ejemplo los cuartiles no vamos a pedir que lo divida en cuatro partes iguales y le doy aquí en cut for for equal groups entonces si se dan cuenta aquí ya me salió abajo el primer cuartil no hasta dónde va el segundo y el tercero aquí viene no entonces yo aquí ya tengo los puntos de corte para dividir en cuatro partes iguales la distribución después está interesante yo después aquí le puedo cambiar no le puedo decir sabes que no lo quiero por cuartil no quiero por quintil no y solito lo va a actualizar entonces ya lo tiene por 20 40 60 80 pues no no lo quiero por quintil lo quiero por decir no entonces ya lo pongo por decir y me sale el 10 el 20 el 30 el 40 etcétera no sabes que no no lo quiero por decir por ejemplo lo quiero en estaninas no que quien es psicólogo pues ese es partido por este cada cada nueve no entonces aquí lo vamos a dividir por nueve aquí me sale la primera estanina la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava y por la novena de estanina pero también pues yo puedo especificar en particular que percentiles quiero no y los puedo poner separados por coma entonces yo aquí después le puedo poner sabes que dame también el 90 y dame el 95 y solito se va a calcular aquí a la derecha entonces es bastante fácil de entender intuitivo me parece y aquí si yo le pongo pues dame sabes que la asimetría y la curtosis también me la calcula es decir todo lo que se nos ocurra lo podemos aquí sacar e inclusive ya un poquito más más adelante no pruebas de normalidad me brinda aquí la prueba shapiro wilk no que también pues sería como un tipo de prueba para ver si los datos se distribuyen de manera normal como la colmogoro vesmirno por ejemplo también me vienen aquí la posibilidad de poner el error estándar de la media el intervalo de confianza con 95 por ciento de confiabilidad entonces me viene ahí literalmente y aquí me pone si se dan cuenta a la derecha me viene con 95 por ciento de confiabilidad el intervalo de confianza se encuentra la media de el intervalo de confianza de la media se encuentra entre 7 42 y 9 18 entonces ya aquí puedo ir definiendo todo lo que necesite y la verdad es que va trabajando muy tranquilo y finalmente en los plots ahí yo puedo solicitar la verdad es que esta parte está mucho más sencilla en comparación a lo que puede hacer r pero pues es funcional no y dependiendo del nivel de medición de las variables es el tipo de gráficos que me va a permitir entonces aquí por ejemplo puedo solicitar pues dame un gráfico de densidad que está trabajando y aquí abajito me hace el gráfico de densidad que vamos a poder ver entonces aquí se tarda un poquito porque está procesando la información pero aquí se ve la densidad de la distribución de las calificaciones tanto de matemáticas como en el caso de español aquí se ven también puedo pedir por ejemplo tú sabes que pues dame un cucuplot no dame un histograma todo lo que yo le vaya pidiendo me lo va a ir ahí poniendo no entonces yo de aquí perfectamente puedo seleccionar el outcome y de aquí lo que puedo hacer es copiarlo no me permite exportarlo también como imagen o lo puedo dejar aquí y guardar el archivo y cada vez que se abra voy a tener ya todos estos elementos desarrollados vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver